A ustedes les consta, hace más de tres meses advertí sobre la enorme oportunidad que significa Xochitl Galvez como candidata a la presidencia de la República. Lo hice en un contexto en donde muchos de los analistas veían eso imposible e incluso señalaban que Xochitl Galvez, al tomar una decisión como esa, estaba abandonando la inminente posibilidad de ser jefa de gobierno de la República, pero sobre todo también lo dije en un contexto en donde los políticos de diversos partidos, el PRI, el PAN y el PRD, estaban obstaculizando incluso la llegada de Xochitl Galvez, ya no siquiera para que ella compitiera como candidata a la presidencia, sino incluso para tener alguna oportunidad dentro de la competencia en la jefatura de gobierno. El caso es que mucho ha llovido desde entonces y desde luego soy el primero en festejar que, en efecto, Xochitl Galvez representa una alternativa creíble, ganable, para disputar palmo a palmo frente a el populismo autoritario la oportunidad de defender a la propia democracia. Ni un ápice se ha movido mi opinión al respecto, sin embargo, es de honradez intelectual señalar la serie de trompicones que ha tenido el Comité Organizador del Frente Amplio y que de ninguna manera se pueden justificar porque no tengan mayor experiencia, esto no es el caso. Hay varios ex consejeros del IFE y del INE involucrados en esa organización y tampoco se pueden justificar porque no reciben pago alguno. Pues entonces, ¿para qué se metieron al respecto? El caso es que cambiando las reglas en el último momento y señalando temores relacionados con una posible intervención de Morena en las urnas el próximo domingo, adelantan el resultado de la encuesta y lo hacen el día de hoy. Permítanme leerlos, aunque aquí ya en Twitter yo puse los resultados. Aquí están los del estudio telefónico, que son 59.4% para Xochitl Galvez y Beatriz Paredes con 40.6%, es decir, casi 19 puntos de diferencia. El estudio de vivienda, que lo hizo Reforma, el 56.8% para Xochitl Galvez y el 43.2% para Beatriz Paredes. La ponderación es de 57.58% para Xochitl Galvez y 42.42% para Beatriz Paredes. El comité organizador, ahí se encuentra Marco Antonio Baños Martínez, que como les he comentado es también uno de los ex consejeros del INE y varios otros más que también lo fueron en esas lides, como Rodrigo Morales y Arturo Sánchez. Además, claro, de Rubén Moreira y de Claudia Castelo y Ángel Ávila. Estoy completamente convencido de que este cierre de filas de los partidos políticos era innecesario. Bajaron así a Beatriz Paredes sin culminar ese proceso. Y que entonces, me parece, eso ya implica darle mucho de los argumentos que ha tenido el presidente de la República y su orquesta para decir que la decisión ya estaba tomada. Y esa es una enorme equivocación. Sin embargo, la apuesta política que significa Xochitl Galvez va mucho más allá de este tipo de errores, de cálculos, de mezquindades que ocurrieron en los partidos políticos para tomar esta decisión. Hay quienes cercanos a Beatriz Paredes me señalan que en el territorio eso podría haberse revertido. Y pues la estructura del PRI es muy fuerte y sorprendió con mucho a Beatriz Paredes misma y a los propios organizadores de este proceso. Estamos a unos momentos también, disculpen ustedes la garganta, de conocer cuál es la reacción que la propia Beatriz Paredes tenga. Pero también la víspera dijo ella que si el músico se quedaba sin orquesta, pues se acababa la música y habría la posibilidad, sí, en efecto, de declinar en favor de Xochitl Galvez, quien hizo bien en deslindarse de esta suerte de madruguete ocurrido en el comité organizador. Hay un sabor agridulce, como dije al principio de este comentario, me parece que Xochitl Galvez, a diferencia de lo que decían los tres partidos antes, es la mejor opción. La selección me parece que, en efecto, ahora mismo representa la mejor opción, pero también me parece que el procedimiento de selección ha quedado lastimado y que eso no ayuda a nuestro intercambio público frente al cochinero que sí llevó a cabo Morena y que entonces toda la maquinaria digital y política se va a lanzar en contra de esta mala decisión. Veremos entonces lo que dice Beatriz Paredes. Creo que con la experiencia que ella tiene sabrá asumir que está frente a hechos consumados. También se va a asumir, eso es lo que creo, la unidad que ella misma ha señalado como indispensable dentro de los partidos será fundamental, pero con ese estilo tan suyo que no va a abandonar en estos momentos, así chicluoso, así ambiguo, con poca claridad, va a reclamar, desde luego, a los partidos, al comité organizador y a la dirigencia en particular de su partido, a Alejandro Moreno, al impresentable Alejandro Moreno. Así, con esa base es con la que vamos a llegar a este proceso electoral y bueno, pues a diferencia de los propagandistas de Morena o de los propagandistas también del Frente, el periodismo en serio de análisis e informativo ha de señalar les guste o no a las hordas de un bando o de otro bando las equivocaciones que de acuerdo con nuestro entender ocurran y el día de hoy hubo una equivocación central modificándose muy al cuarto para el ratito un procedimiento que debió de haberse respetado desde el principio hasta el final y que en todo caso se debió de haber previsto esta variable de la intromisión de Morena o la posibilidad en efecto de que una cosa dijeran las encuestas y otra cosa dijeran las urnas. Pero nada de eso se previó y con esa irresponsabilidad se toma una decisión así. Pero claro, en estos momentos no es lo que les está preocupando ahorita a muchos de los integrantes de los partidos les está preocupando ahorita quién le toca y qué diputación en Zacatecas en Coahuila en Hidalgo en Durango qué senaduría en la Ciudad de México en Veracruz y eso es lo que está digamos signando en estos momentos la unidad de los partidos es una lástima. Gracias.